Gracias. 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 You may be seated. May the Lord God bless you all. It's really a privilege for me to come here in this area of San Andrés. I bring you also greetings from your brothers and sisters in Europe, Belgium especially, in the countries. It's an honor to me just to be here with you. It's an honor to be here with you because I've been here for so many times. Because I've been here for so many years. Because I've been here for so many years. And as the brothers say to the pastors say, Pastor Lazaro was really my precious brother and also my friend. Pastor Lazaro 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 y un amigo real y un verdadero siervo de Dios ayer en la noche estuve con mi preciosa hermana, su esposa de nuestro hermano Lázaro para mí fue muy duro muy difícil de verla y recordar como ella me atendió y como fue todo ya no sabía que él estaba enfermo y que había partido hace seis años hace poco recibí el mensaje en la noticia de nuestro hermano Ismael y así supe que nuestro precioso hermano había partido una de las razones por lo cual no pude saber esto porque yo soy un hombre que viajo mucho en toda parte del mundo especialmente en las áreas asiáticas también en las islas donde Dios nos abre las puertas así como comenté ayer una vez más yo quiero decirle y pasarle mi condolenza a la familia y los hermanos también le doy gracias a nuestro pastor Rubén que me da la oportunidad de estar aquí parado para poder hablar con ustedes también a mi hermano John que es mi intérprete hoy también quiero saludarle a los grandes siervos de Dios que están aquí sentados estaba muy feliz de estar aquí ayer de tener el compañerismo con ustedes y con todos ustedes estoy en ustedes quisiera tener unas palabras de oración ahora si por favor podemos pararnos para orar corto vamos a orar todos juntos precioso Señor Padre Celestial Señor Jesús tú eres tan maravilloso Señor precioso Dios tú eres nuestro maestro tú eres nuestro profesor te doy gracias Señor por este día que nos ha dado Señor para tener estos servicios aquí en este lugar bendícenos nuestro pastor Rubén Señor que tú has puesto en su corazón que arreglara esta reunión que nuestros hermanos y hermanas en diferentes países podían venir y reunirnos aquí en compañerismo Señor yo oro y te pido Señor que perdone mis pecados ayúdame Señor 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 estoy aquí parado ante tu pueblo Señor ellos son gente que vienen a adorarte Señor no vienen están esperando algo no de un hombre nadie puede nada puede salir de mí Señor están esperando a ti Señor que venga habla a ellos Señor Señor yo también te espero Padre para que tú vengas y nos ayudes tú sabes y conoces la necesidad de ellos te doy gracias Señor porque la Biblia dice tú eres firme tú eres el mismo ayer hoy por los siglos y tú eres Dios real Padre y si nosotros te adoramos Padre sabemos que tú harás las cosas hoy igual te doy gracias bendice a mi hermano John Señor en este momento lo unjo porque no es tan fácil señora interpretar pero ayúdalo Señor a mí también Señor para poder recibir tu palabra para poder recibir tu revelación y para que yo pueda pasarme para que yo pueda hablar Señor bajo la influencia de tu santo espíritu bendice la congregación Señor desde su corazón en mi Señor hable todo sus oídos para que puedan recibir tu palabra en el nombre de Jesús te doy gracias Señor Jesús te pido esto mientras que estamos de pie vamos a tomar nuestra librería y es lo que se puede leer en el libro de San Mateo capítulo 16 Gloria a Dios Amén Amén Aleluya en Mateo capítulo 16 en Mateo capítulo 16 podemos leer desde el versículo 13 vamos a leer empezando con el versículo 13 Mateo capítulo 16 empezando con el versículo 13 voy a leer voy a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 20 dice la palabra de nuestro Señor y viniendo Jesús a las partes de cesárea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo quien dicen los hombres que es el hijo del hombre y ellos dijeron unos Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas él les dice y vosotros quien dices que soy y respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces respondiendo Jesús le dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre más mi padre que está en los cielos más yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y a ti daré las llaves de los las llaves del reino de los cielos y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo amén amén Dios bendice su palabra y bendice a su vida amén pueden sentarse por favor yo estoy seguro que esta parte bíblica que acabamos de leer es muy conocido a todos ustedes San Mateo capítulo 16 es muy conocido yo quisiera que esta mañana prestan atención a algunas palabras ya sabemos que nuestro Señor Jesús estaba con sus discípulos ellos estaban con él caminando por meses y años así que nosotros entendemos que ellos acostumbraban ya con él porque él fue quien los llamó a ellos ellos no vinieron por sí mismos pero Jesús el Señor fue quien los llamó a ellos entonces ellos estaban junto con él ellos estaban pendientes de lo que él estaba haciendo y también él fue su maestro de ellos pero un día así como lo acabamos de leer aquí en San Mateo capítulo 16 y empezó a preguntarle a ellos ¿qué dicen la gente que soy? esta pregunta fue algo simple para muchas personas porque si tú estás con una persona por tanto tiempo muchos meses y años eso quiere decir que ya lo conoce muy bien porque aparte fue él mismo quien los llamó a ellos ¿qué fue tan importante para hacer esa pregunta? pero vamos a prestar atención a esta pregunta que él hizo él preguntó a ellos ¿qué dicen los alrededor de mí? él quería saber de ellos también que saben ellos de él o que yo de lo que la gente está diciendo a través de él entonces los discípulos respondieron y dijeron y así como dice el versículo 14 y ellos dijeron unos Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas lo que decía la gente alrededor y todo el mundo sabía lo que él ya venía haciendo haciendo los milagros alrededor de toda la gente pero ellos realmente no sabían quién era este hombre porque esa fue la respuesta que los discípulos le dieron a él le dieron una respuesta de lo que ellos escuchaban alrededor de ellos de lo que la gente decía pero ahora él hizo un cambio y lo miró a sus discípulos es lo que dice la gente alrededor de mí porque ellos no están conmigo así como ustedes están conmigo todo el tiempo ahora quiero preguntarle a ustedes ustedes que se acostumbran tanto tiempo conmigo ustedes que dicen que dicen que soy de mí que dicen de mí que soy entonces puedes ver que ellos de repente se empieza a mirar uno a otro saber que decimos y ellos quedaron asombrosos y nadie decía nada que para empezar como él hizo esas preguntas a ellos si algo fue tan simple si fuera tan simple ellos todos hubieran levantado la voz y dar una respuesta correcta pero no fue tan fácil siempre esa respuesta entonces ahora si ellos empiezan a preguntarse a sí mismo realmente tenemos tiempo con él pero ahora qué harás esa pregunta realmente quién es él él lluvia durante el tiempo que ellos estaban pensando para encontrar la respuesta correcta lluvia y empezaron a pensar ahora pasó algo y uno de ellos en el nombre de pedro pedro dijo yo sé quién eres tuya yo estoy cierto de quién eres tú yo no estoy perdido tú eres el hijo de dios el dios valgadero dios tú eres el hijo de dios aleluya eso fue la respuesta porque cuando recibes algo de dios tú estás cierto de lo que has recibido tú no puedes mover de mi un lado porque tú estás cierto de lo que has recibido de dios aleluya y aquí leemos la biblia que dice y aquí leemos en lo que la biblia dice en el versículo 17 y entonces respondiendo jesús le dijo bienaventurado eres simón hijo de jonás porque no te lo reveló carne ni sangre más mi padre que está en los cielos y yo digo a ti simón ahora damos cuenta que dios estaba hablando nada más con aquel que recibió la revelación que dios ahora te damos cuenta que le eres bienaventurado eres bendecido por que has recibido la revelación tú Pedro porque has recibido la revelación y siguieron hablando algo tan maravilloso y ahí le dijo ni carne ni sangre no fue ni carne ni sangre te ha revelado esto crees que lo que tú acabas de decir Pedro no vino a través de tu propio entendimiento ni carne ni sangre podía revelar esto a Pedro y ahí dijo al Señor pero mi Padre que estás en el cielo aleluya así que Pedro era conocido de Dios podemos entender eso porque yo no puedo recibir una revelación de un hombre el hombre puede predicar la palabra y puede hacer muchas cosas pero para la revelación ningún hombre puede darte la revelación aleluya gloria a Dios eso es muy importante que entendamos que la gente de Dios mi hermano y hermana es muy importante para ustedes que entendamos la perfecta voluntad de Dios para ti y Dios sigue hablando a Pedro de acuerdo a esta revelación para ti para que tú entendieras que era muy importante esa revelación ¿por qué la revelación es tan importante? aleluya y versículo 18 ahí le dice más yo también te digo y ahí le dice más yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no permanecerá contra ella aleluya eso fue la primera vez que se escuchó la palabra iglesia en la boca del Señor y entonces dijo así él dijo así no es Pedro quien va a construir esta iglesia él le dijo a Pedro tiene la revelación ahora que ya sabe quien soy yo voy a construir a mi iglesia sobre esa revelación que tú has recibido y él dijo yo repito otra vez yo nadie más no los ángeles no los predicadores nadie más solo yo Jesús Cristo yo voy a construir mi iglesia aleluya si el Señor Jesús dice tiene su propia iglesia eso quiere decir que Jesús eres un pastor porque él tiene su iglesia y si tiene su iglesia también tiene miembros en su iglesia que llama sus propias ovejas aleluya eso es muy importante gloria a Dios no puede ser mi iglesia no puede ser iglesia de alguien más él dice yo construiré mi iglesia arriba de esta revelación que tú has recibido Pedro gloria a Dios y él continúa hablando mi iglesia mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia contra ella can you just read in the book of John chapter 10 puedes leer rapidito en el libro de San Juan capítulo 10 John San Juan capítulo 10 John chapter 10 verse 1 versículo 1 verily verily el que no entra por la puerta en el coral de las ovejas ok vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 5 de cierto de cierto os digo el que no entra por la puerta en el coral de las ovejas más sube por otra parte el tal es ladrón y robador más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca y como ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz más al extraño no seguirán antes huirán de él porque no conocen la voz de los extraños gloria a Dios ahí podemos ver lo que dice en el versículo 2 más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es así que Jesús es el pastor lo que leímos lo que leímos a lo que leímos a lo que leímos previamente en Mateo capítulo 16 él dijo voy a construir mi iglesia y aquí ahora está diciendo en San Juan capítulo 10 dice dice pero él que entra en la puerta es el herido de los heridos para él el puerto abrió y abrió y abrió los heridos los heridos escuchan su voz y llamó su propia sheep by name and bideth them ahí como dice el Señor y como ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen estoy leyendo el versículo 4 de nuevo porque conocen su voz versículo 5 más el extraño no seguirán antes huirán de él porque no conocen la voz de los extraños amén amén así que para ustedes para nosotros para que seamos partícipe de esa iglesia la iglesia de Cristo primeramente tú tienes que saber quién es tu pastor amén 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 es muy importante amén porque el mismo está diciendo en la palabra en la palabra escrita el pastor llamará su oveja por su nombre amén amén para que tú seas partícipe de esa iglesia para que tú estés seguro que eres partícipe de esa iglesia tú tienes que conocer el pastor amén quién es tu pastor aleluya 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 no no malentienden las cosas mis hermanos tú tienes que estar seguro y cierto de quién es tu pastor amén 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 y tú conocer tu pastor si Jesús es tu pastor aquí dice su palabra él te va a llamar por tu nombre gloria a Dios aleluya aleluya so you cannot enter into that church by change but the people say that's like I just you can no there's no way for you to enter no puede entrar en esa iglesia por medio de diez mar ten but you have to be called tiene que ser llamado who can call you quien te puede llamar el pastor amén de esa iglesia y la biblia dice and he will call you by your name y él te llamará por tu nombre and he continues saying this these are important y sigue diciendo por favor presten atención a eso porque cuando estamos hablando hablando de la novia tenemos que saber que significa todo eso y que tan importante eso no solamente decir esto de aquello que soy novia acá pero tenemos que entender la palabra y ahí dice el que el pastor llamará la oveja por su nombre eso quiere decir que él te conoce personalmente yo no puedo conocerte yo no puedo conocerte él tampoco pero el pastor él sí te conoce y también conoce tu nombre aleluya dale la gloria a Dios dale la gloria al que me lo más aleluya mis hermanos y hermanas es importante saber que tú eres conocido por el señor santo santo aleluya 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 dios te bendiga y el señor es para él lo que es tan importante y él dice ahí y él dice y él dice en el versículo 3 and and the sheep hear his voice and he called his own ship by name y las ovejas oyen su voz y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y la saca aleluya quiero mostrarle algo es importante ver cuando dios está alrededor de las ovejas voy a hablar de un voy a hablar de haití donde pasó donde un lugar donde donde ellos protegen a las ovejas vaya es como si fuera por ejemplo aquí este lugar entonces había cinco ovejas que estaban viviendo por allí no tenían tiempo para mantener éstas entonces ellos rentaron un lugar entonces lo dividieron entre secciones secciones aquí secciones aquí entonces cada uno de ellos tenían su sección para poner sus ovejas ese es el lugar de las ovejas podemos verle que cinco pastores tenían sus ovejas en el mismo lugar en esa criadera pero cada uno tenían sus porciones es entendible ahora cada pastor tenían sus propias ovejas recuerden esto cada uno tiene sus propias ovejas aquí la palabra de dios dice el portero el portero es el dueño del lugar donde está la criadera cuando viene el pastor entonces el portero reconoce que este pastor tiene sus ovejas aquí entonces él abre la puerta el portero abre la puerta para que el pastor pueda entrar para que él pueda ir a su sección donde él va a tomar sus ovejas y sacarlo fuera ahora vamos a considerar a nuestro señor jesús ahora vamos a considerar a nuestro señor jesús y él dice él es el pastor entonces él va a entrar en esa criadera el salvador él dice mis ovejas mis ovejas reconocerán mi voz oirán mi voz cuando ellos escuchan a mi voz oír mi voz ellos vendrán a mí amén has visto alguna vez un pastor con ovejas amén amén ahora mira eso cuando el pastor está caminando con sus ovejas llevándolo a pastear cuando ellos están en alguna parte ahora es tiempo de regresar a la criadera entonces el pastor simplemente hace algo un grito un sonido para llamar la atención de ellos y cuando él hace ese llamamiento entonces todos ellos vienen alrededor de él amén ellos están todos alrededor de él amén que pasa el señor dice ahí que mis ovejas oyen mi voz amén si tú no eres el pastor para esa oveja porque hay varios pastores en esa criadera tú vas a llamar a las ovejas nunca vendrán porque ellos reconocen quién es su pastor ellos va a atender a esa voz que le está llamando porque le conocen a su pastor es la razón por lo cual Jesús aquí nos dice él dice claramente que mis ovejas que mis ovejas oirán mi voz ellos nunca van a seguir a la voz de un extraño amén ¿por qué? porque las ovejas que están en la criadera no van a seguir a la voz de un extraño porque ellos ya acostumbraron porque desde pequeño van creciendo escuchando la voz de su pastor ya se acostumbraron a esa voz cuando nacieron cuando nacieron escucharon la voz de su pastor y la voz de su pastor se grabó en su corazón dentro de ellos si cualquier otra persona llegara llama a esas ovejas por eso decimos un abismo llama a otro abismo esta voz tiene que responder a la voz que ya fue grabado dentro de ese corazón y ellos reconocen y ellos reconocen ese es mi pastor aleluya aleluya gloria a Dios entonces tienen confidencia es también cierto que este es nuestro pastor por eso es tan importante de entender eso y aquí dice voy a leer otra vez versículo 3 a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca cuando él los llama por su nombre por su nombre ellos vienen a él y que pasa él que pasa entonces él es quien sabe porque llamó a sus ovejas pero las ovejas no sabían realmente por qué fueron llamadas pero la primera cosa que es necesaria es que ellos tienen que reconocer la voz de su pastor amén amén entonces ahora que son llamadas viene a él entonces ahora ellos sabrán por qué fueron llamadas para que ustedes para que ustedes se han sacado de este lugar así que no puedes dejar el lugar y caminar como tú quieres caminar tú no puedes dejar la creadera y hacer las cosas que tú crees que tienes que hacer tú la palabra dice la palabra dice yo la sacará es muy importante que entender eso versículo 4 y como ha sacado fuera todas las propias va de sus propias ovejas va de sus propias ovejas no ovejas de otros pastores sino solamente sus propias ovejas aleluya él es quien tiene que tomar a ellas fuera del lugar donde ellas están y la biblia dice y la biblia dice que va delante de ellas cuando él llama a ellos él no se quedó atrás él no se quedó atrás decirle váguense no no yo soy el pastor así que te voy a mostrar el camino porque yo soy el camino y tú tienes que seguir tienes que seguir aleluya aleluya mis hermanas y hermanos es importante de entender estas cosas y luego ahora ahora se va ahora se va delante de ellas y las ovejas le siguen así que las ovejas deben seguir al pastor cuando el pastor las llama las saca afuera porque porque las ovejas ustedes saben como son no saben que hacer tienen que ser guiados por su pastor es el pastor quien sabe realmente lo que las ovejas deben hacer por eso le dice a ella por eso le dice a ella voy a estar delante de ti y ustedes tienen que seguirme a mí amén aleluya la manera que yo hago las cosas tiene que hacerla de la misma forma amén me tienes que seguir y él sigue hablando ahí su palabra for you follow him for they know his voice dice porque conocen su voz es muy importante es muy importante de conocer la voz del pastor amén nuestro pastor es quien dice es quien dice de acuerdo a esta revelación que tu recibiste porque la sangre la carne y la sangre no te lo reveló sino mi padre amén en el cielo él te lo ha revelado Pedro así que sobre esta roca yo levantaré mi iglesia amén así que en San Juan capítulo 10 es el señor mostrándonos como es la iglesia como debe ser guiada no ocupar por un hombre es muy importante la iglesia de Dios la iglesia del Señor Jesús la iglesia del Señor Jesús que fue creada por el mismo fue construida por el mismo esa iglesia que fue creada construida por el Señor es guiada por el mismo Señor amén amén y entonces entonces la ovea reconoce su voz donde quiera que vayan donde quiera que estén donde quiera que estén la voz pero cuando escuchan la voz de su pastor ellos dejarán el lugar donde están porque ya reconocen la voz que fue grabado en su corazón entonces reconoce la voz de su pastor aleluya entonces mi pregunta es esta quien es nuestro pastor pero lo amamos lo vemos en la palabra que el pastor verdadero el pastor de la iglesia es nuestro Señor es nuestro Señor Jesús Cristo nuestro Señor ahora quien es el Señor Jesús nuestro Señor en el libro de San Juan capítulo 1 vamos a leer versículo versículo 14 San Juan capítulo 1 versículo 1 vamos a leer versículo 1 versículo 1 ok ok vamos a leer ahora versículo 1 San Juan capítulo 1 versículo 1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este este era en el principio con Dios versículo 3 versículo 3 todas las cosas por él fueron hechas y sin haber nada de lo que es hecho fue hecho versículo 4 en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres ahora vamos a leer versículo 14 dice la palabra de Dios dice la palabra de Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad aleluya así que escuchamos aquí que en el principio era el verbo y así como dice la bendita palabra en el versículo 14 ahí está escrito que esa misma palabra se hizo carne ahora entendemos eso que nuestro Señor Jesús es la palabra de Dios hecho carne mis hermanos y hermanas es importante entender estas cosas esta es la palabra de Dios aleluya ¿lo crees? que esta es la palabra de Dios amén 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 Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesús. Aprendemos de la Biblia. Él es la palabra. Y la palabra dice. El verbo estaba con Dios. Y el verbo es Dios. Y el mismo Señor Jesús. Dice esto. Yo soy alfa. Yo soy alfa. Aleluya. The word in the beginning. Le orosó at the end. La palabra en el inicio. Y la palabra al final. Sin principio y sin fin. Aleluya. Esto. Gloria a Dios. Aleluya. Es importante. Que entendemos de la palabra. Las ovejas deben escuchar la voz de su pastor. Es importante que entendamos esto. Que las ovejas deben escuchar la voz de su pastor. Y que también las ovejas deben seguir al pastor. Al pastor. Y el pastor. De la iglesia. Es nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús. Él es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y aquí tenemos la palabra de Dios. Amén. Yo estoy seguro que ustedes y su pastor aquí están acostumbrados con el profeta hermano Branham. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Quién fue el absoluto del hermano Branham? Salud. Es solamente una pregunta. Yo estoy seguro que ya tienen la respuesta. Aleluya. Este fue el absoluto. Ese fue el absoluto del hermano Branham. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que sea que el hermano Branham quería predicar la palabra de Dios. Siempre. Con su Biblia. Siempre. Esa es la palabra de Dios. Amén. Así que la iglesia de Dios. Debe saber. ¿Quién es su pastor? Amén. Amén. Cuando tomamos la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1. Leemos en la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que podemos leerlo. Vamos a leerlo. No voy a mantenerlo por mucho tiempo más. Posiblemente unos 10 minutitos más. No voy a ser muy largo. Vamos a leer el versículo 1 de Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tierras estaban sobre la as del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la as de las aguas. Amén. Esto es muy importante, hermanos y hijos, prestar atención a esto. Está escrito aquí y dice. En el principio. En el principio. En el principio. Dios. Pero, ¿qué fue antes del principio? Porque aquí está escrito nada más. En el principio. Eso quiere decir que antes del principio. Ya había algo. ¡Aluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y cuando vamos al capítulo 1. Cuando vamos en Juan capítulo 1. Leemos algo maravilloso. Cuando la palabra dice. En el principio. En el principio. Era la palabra. El verbo. Amén. No antes del principio. Pero en el principio. Pero en el principio. Entonces el inicio. El principio empieza. Cuando el Espíritu sale. Y habla algo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Esto es muy importante entender esto, mis hermanas y hermanas. Porque antes del principio. Porque antes del principio. ¡No había nada! ¡Aleluya! ¡No había nada! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sure! ¡Sure que sí! ¡Vamos a leerlo! Podemos leerlo en la Biblia. ¡Vamos a regresar a San Juan capítulo 1! ¡Vamos de regreso a San Juan capítulo 1! ¡Yes! ¡Aleluya! vamos a leer los tres primeros versículos 1 al 3 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho la misma cosa que estaba en el principio con Dios en el versículo 3 todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho es para nosotros entender por todos nosotros si somos hijos e hijas de Dios es importante entender la importancia de la palabra de Dios no mis palabras tampoco las palabras del predicador pero la palabra de Dios porque en el libro de Jeremia capítulo 1 versículo 11 y Dios hace esa pregunta a Jeremia le dice a Jeremia y la palabra del Señor fue a mí diciendo ¿qué ves tú Jeremia? y dije yo veo una barra de almendro en el versículo 12 y díjome Señor bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra Aleluya Aleluya así que aquí entendemos que nuestro Señor Dios solo está pendiente de su palabra no está pendiente a mi palabra no dependiente palabra de un hombre o de un predicador pero él está pendiente de su palabra aleluya Aleluya es muy importante porque si yo vengo aquí y pararme aquí y yo digo a ustedes que voy a predicarle la palabra de Dios yo debo estar seguro que no voy a predicar mi propia palabra o estoy pensando algunas cosas propias yo debo estar seguro y estar cierto a la vez que voy a predicarle a ustedes la palabra de Dios Aleluya mis hermanos, hermanas es muy importante porque para ti y para mí para predicar la palabra de Dios porque la palabra de Dios si yo digo la palabra la palabra de Dios no es mi palabra Aleluya debe ser la palabra la palabra de Dios y no mi palabra y tampoco mi propio pensamiento sino la palabra de Dios porque Dios dice yo voy estoy pendiente de mi palabra Aleluya yo cuido yo cuido mi palabra Aleluya Santo eso quiere decir que yo he recibido la palabra de Dios ahora sí puedo venir con ustedes ahora para predicarle a ustedes la palabra de Dios Aleluya porque Dios me dio su palabra es lo que le dijo a Jeremia aquí yo pondré mi palabra en tu boca Aleluya también le dijo eso a Moses Aleluya a todos los servos de él Aleluya primero tienen que recibir la palabra mis hermanas hermanos el señor a veces pregunta señor y donde no está llevando este hombre santo yo quiero preguntarte algo tú conoces el ministerio del hermano yo estoy seguro que está estoy seguro que todo aquí conoce el ministerio del hermano todos los mundo aquí sabemos que es un profeta y todo y esto aquello estoy seguro que todos sabemos quién es el ministerio y muchas veces dicen y alguien dice ¿qué está haciendo este hombre hoy aquí allá yo sé de eso quizás estaban esperando que yo hiciera algo de la manera que ellos esperaran que yo hiciera pero yo tengo que hacer las cosas de acuerdo como Dios me guía a hacerlo esa es mi pregunta cuando todos leemos Maraquía capítulo 4 que es que todo el mundo damos referencia a ese relato que realmente entiendes de Maraquía capítulo 4 vamos a leer Maraquía capítulo 4 gloria a Dios aleluya gloria a Dios estamos gozando pueblo no vamos a tomar mucho tiempo vamos a terminar estamos gozando pueblo gloria a Dios Maraquía capítulo 4 vamos a leer versículos 5 y 6 de Maraquía capítulo 4 dice la palabra de nuestro Dios he aquí yo se envío a Elías el profeta antes que venga el día del señor grande y terrible el convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres no sea que yo venga y con destrucción tierra a la tierra maravilloso así que aquí versículo 5 nos dice que aquí Dios envió a Elías el profeta antes que venga el día grande y terrible del señor antes que venga antes que venga el día grande y terrible amén amén ahora versículo 6 dice Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y eso se refiere a la primera venida del señor y todos sabemos de eso estoy seguro que todos sabemos de eso ahora la segunda parte estamos pendientes de esa parte y el corazón de los hijos el corazón de los hijos quiénes son los hijos somos llamados los hijos y el corazón de los hijos a los padres así que quién es nuestro padre en la segunda porción quién es nuestro padre nuestros padres son los apóstoles por supuesto seguro y cierto que es la verdad y porque nos vemos en el libro de Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 vamos a leerlo Aleluya Amén estamos gozando Amén Efesios capítulo 2 ahora podemos leer del versículo 19 vamos a leer del versículo 19 versículo 20 21 hasta el 22 19 al 22 así que ya no soy extranjeros ni advenidizos sino juntamente ciudadanos ciudadanos perdón con los santos y domésticos y domésticos de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesús Cristo mismo en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en Espíritu lo que acabamos de leer aquí lo repite así que yo ya no soy extranjeros ni advenidizos sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesús Cristo mismo es muy importante entender esto en un camino correcto versículo 20 dice y yo edificado sobre el fundamento de los apóstoles no quiere decir que los apóstoles y los profetas son nuestros fundadores porque somos la iglesia de Cristo así que estamos edificados sobre la fundación de lo que los apóstoles y profetas fueron así que la fundación verdadera es nuestro Cristo nuestro Señor porque los apóstoles estaban en esa fundación así que podemos estar juntos con los apóstoles en esa fundación porque esos mismos apóstoles y profetas ellos también usaron ese fundamento con lo cual ese fundamento también nosotros necesitamos porque nuestro Señor Jesús es nuestro fundador así que puede ver la importancia de los apóstoles así que la enseñanza en el libro de Hechos capítulo 2 ya vamos a terminar pero en el libro de Hechos capítulo 2 vamos a leer vamos a leer Hechos capítulo 2 vamos a leer Hechos capítulo 2 desde el versículo 41 y 42 Hechos 2 41 y 42 dice la palabra de Dios así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones y en las oraciones así que podemos ver que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión eso es muy 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 importante no tenemos suficiente tiempo así que puede ver este el Hechos capítulo 2 que pasó en ese tiempo es ese momento real que el Señor Jesús edificó su iglesia ese fue el inicio de la iglesia de Cristo no la iglesia del hombre pero la iglesia de Cristo Dios les bendice Dios que esté con ustedes que nosotros por favor pónase sobre sus pies vamos a orar Padre Celestial muchas gracias por esta mañana y por tu gente Señor yo sé Señor que no podemos ser aceptados y agradables a mucha gente predicando tu palabra pero es tu palabra Señor para tu gente y tenemos que aprender de ti Señor Jesús para tener más de ti Señor Jesús para ser guiado por ti Señor Jesús Señor bendice a tu pueblo bendice a mi hermano John por su interpretación Señor también bendice a todos los pastores que están aquí las congregaciones Señor ve esté con ellos Señor ve esté con nosotros también en el nombre de nuestro Señor Jesús te damos gracias Aleluya Amén Dios les bendice Amén Glorios Amén 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 Amén